¡Hola! ¿Cómo estás? Yo muy contenta de saludarte otra vez. Estos son algunos de los productos que voy a utilizar. Estos son los tips. Vamos a medir muy bien. Vamos a pegar, vamos a cortar lo que necesitamos cortar. Y enseguida pues yo voy a desvanecer un poquito lo que es la unión del tip con la uña natural. Te voy a estar dejando en la cajita de información el link de los tips y algunos productos que estoy utilizando por si los quieres adquirir. Voy a usar la mayoría de estos productos. Esta línea es Legacy Nails Professional System. Este es mi nuevo producto, chicas. Me encantó. Yo estoy fascinada con estos. Entonces los voy a estar utilizando en este y en próximos videos. Ya que tengo mis uñitas voy a usar este preparador de esta línea. Lo vamos a poner en toda la uña natural. Y mira cómo te limpia, cómo te prepara la uña para mayor adherencia. Este es el Nail Primer. No contiene ácido, es muy bajo en olor. Y también lo vamos a estar poniendo en toda la uña natural. Esto es muy importante para que haya adherencia entre el acrílico y tu uña natural. Este es el Monómero. Este sí tiene muy, muy bajo olor, chicas. Está súper, me encantó. Eso es lo que más me gusta de esta línea de los nuevos productos. Estos son los acrílicos que voy a utilizar. Es el acrílico cristal y es el acrílico blanco. El acrílico cristal está 100% cristal, chicas. Eso se los aseguro, se los recomiendo. Está muy hermoso. Déjenme en algunos comentarios si alguien ya lo probó y qué les parece. Bueno, pues estoy poniendo una capita de este acrílico en todas las uñas. Esto es para formar ya la estructura de la uña. Pues voy a estar haciendo el diseño en una técnica rusa. Bueno, aquí como ven estoy usando un color azul. Empecé con una perlita en el área de punta. Y estoy dando una segunda perlita del área de tensión hacia el área de punta. Y cuando hago este proceso, pues las perlitas que voy poniendo van cubriendo más lo que es cuando voy pincelando hacia el área de borde libre. Aquí estoy poniendo una perlita más solamente en el fondo de mi uña. Y pues para dejar un espacio en color piel, que ese espacio lo necesito para hacer el diseño que voy a utilizar. Aquí con un poquito de color azul y matizado con un poco de blanco, voy a hacer unas pequeñas manchitas aquí. Muy, muy suavecitas. No las quiero que se noten mucho, que estén muy gruesas. Voy a aplanar un poquito con mi pincel. Y pues no vamos a dejar que seque tanto porque vamos a hacer un efecto. Con esta pluma del 0.5, mira tú la empujas y sale en punta. Pero esta punta es de metal, es como si tuvieras un alfiler, una aguja o algo así. Bueno, aquí voy a hacer este efecto con esta punta. Mira, solo le tallas para un lado, para el otro. Y hacemos este efecto como de tela desgarrada o como los jeans rotos que se andan usando. Que es el diseño que queremos hacer. Bueno, aquí mira, si te fijas la punta queda con excesos. Esos excesos los vamos a retirar. Esta otra uña la vamos a estar haciendo también con este color. Y la quise dejar porque mira, este está más matizado con el color blanco. Pareciera que tiene mucho blanco, pero el color azul es muy fuerte. Entonces queda bonito este color. Queda, me gustó así matizándolo, así me gustó. Y pues ya que está seco, agarra un colorcito más fuerte el azul y no se ve tan blanco. Bueno, aquí pongo unas manchitas también en el área de punta. Estoy desvaneciendo hacia el área de cutícula y después con mi punta, mira, hago los mismos efectos. Pero aquí en esta uña, en área de punta, lo voy a estar haciendo hacia abajo. Quitamos excesos de la punta, es muy importante para que te quede muy bien este efecto. Aquí lo estoy haciendo hacia abajo o hacia arriba y abajo. Tú has visto unos jeans rotos, así que no traen bastilla que vienen así como desgarrados de la parte de abajo. Bueno, eso es lo que yo quiero lograr aquí. Quitamos excesos y pues así queda. Esta uña ya la tengo con el color puesto. Aquí nada más con este pincelito estoy poniendo una pequeña línea en color azul. No lo matice para que se note un poco más. Y aquí con otro colorcito, un poquito entre amarillo con destellitos dorados, pues estoy poniendo unas marquitas aquí simulando una bolsa del jeans. Si miras esta uña, no es... Quise que vieras que no está tan alto el efecto que quiero lograr. Y aquí, mira, estoy usando el color blanco como base porque encima voy a poner este color piel. Si pongo el puro color piel se va a notar mucho el azul, por eso puse antes el blanco. Y mira cómo queda, no queda grueso, no queda muy salido. Ahora voy a poner esta... Con el mismo pincel un poquito de azul matizado con blanco para hacer el efecto de jeans roto. Ahora con mi punta pues voy a hacer este efecto, dando así un lado hacia el otro, formando esta telita suelta que hace que se vea bonito este efecto. Aquí lo vas a ver mejor con un acercamiento. Tienes que poner un poquito de más acrílico blanco para que este efecto se note más y sobresalga del azul. Mira, solamente hago unas líneas para allá, para acá indistintamente para que el efecto salga súper bien. Bueno, quitamos excesos. Quito excesos de esta parte, pues quiero que se note algo así como la piel, ¿no? Estamos simulando hacer un jeans roto. Aquí pongo esta línea en blanco y con mi punta, mira, bien acostadita la punta, le estoy dando, formando algunas líneas como para que queden las telitas del jeans entre ellas. Bueno, así quedó este diseño. Así quedó, así hago los efectos. Ahora estoy poniendo un poco de adhesivo en toda la orilla de la uña. Y voy a poner algunos soroskis. Puse uno color dorado y estoy poniendo unos número 7. Y estos más chiquitines, como de la mitad hacia el borde libre, estoy poniendo unos número 4. Son más, más chiquitos y esto hace que se vea la uña un poquito más finita, más estilizado el diseño en la piedrita. Así mismo voy a estar poniendo el otro lado y pues así quedaron las piedritas. Se ven muy, muy hermosas. Les puse un poquito más a las otras uñas, un poquito más de piedrita. Y mira, aquí estoy poniendo, aquí voy a poner este aceite para cutícula que huele riquísimo. Es de piña, tiene un olor rico, rico. Me encanta. A mí cuando yo, cuando me hago uñas y me pongo este aceitito, a lo mejor. Bueno, pues aquí le doy un ligerito masaje en todas las uñas. Y así quedaron. Preciosas. Y bueno chicas, esto es todo lo que yo hice en este diseño. A mí me gustó más la uña que ven ahí encapsulada con una rosa. Porque este efecto que queda por fuera es súper, súper molesto. No fui la autora del diseño, pero esta es mi manera de hacerlo. Espero te guste y mil bendiciones para todos.